Tras la conclusión de los trabajos de restitución del paso en el sector de la cangreja, ya iniciaron labores similares en el sector de Casamata, sobre la ruta interamericana sur en el Cerro de la Muerte. Según detalló el ingeniero Esteban Jarquín del Consejo Nacional de Vialidad, ya se trabaja en movimiento de tierra, con el objetivo de trabajar en la estabilización de taludes, con muros de gaviones y posteriormente restituir la calzada, generando un paso fluido y cómodo por la zona. En este proyecto, la Gerencia de Conservación de Villas y Puentes del Consejo está invirtiendo 120 millones de colones y se espera tener los trabajos concluidos para finales de este año. En la zona, ocasionalmente se deben hacer pasos regulados, de ahí que se insta a los usuarios a tener este dato presente en sus desplazamientos hacia la capital o hacia la zona sur. En el Cerro de la Muerte se están realizando fuertes inversiones, dentro de las que destacan la restitución del paso en la cangreja, como se indicó por 512 millones de colones, con un avance en este momento del 99%, mientras que entre la sierra y el empalme se destinaron 1.051 millones de colones en la rehabilitación de los 7 kilómetros. En las próximas semanas ya se demarcará con pintura termoplástica. Asimismo, está en ejecución una inversión de 3.742 millones de colones para la rehabilitación de los 25 kilómetros entre el empalme y Ojo de agua.